Sobrino mío, hijo de mi hermano, apenas se casó, nada más que se fue para el otro lado. La muchachilla se puso lista y ya hace también aquí. Entonces este dice que, ¿este qué se llama? ¿La piña? ¿Y este para qué viene sirviendo? Ándele, ándele, nomás vamos viendo las partes. ¿Y este aparatito? Esa es la cabrilla, así le decimos. La cabrilla, aquí se le va girando, ¿verdad? Ajá, mire. Órale, qué bien. ¿Ustedes lo inventaron esto? Pues, de hecho, de eso, tiene la idea de mi papá. Ándele. ¿Y esto cómo se llama? Esa es otra cosa. Me imagino que... Son varios, ¿verdad? Uno para cada hilo. La treta. ¿La treta? Se llama la treta. Ajá, mire, ya va empezando ahí con el hilo. Este se hila. Ajá. Con la cabrilla la hilamos. Sí. Y con la treta, esa es para torcerlas. Son cuatro hilos. Ajá, ándele. Un hilo en cada... En cada arroyito de la piña. De hecho, se puede con cinco hilos. Aquí va otro. Ese es el corazón de las... Del centro, ¿verdad? Aquí. El centro de la sobra. Ah, ok. Entonces, aquí lo que va a hacer es el primero cortar los hilos o cómo? Sí. Tejerlos. Torcerlos. Torcerlos. Torcer los hilos. Que cada hilo de este iría aquí. Sí. Y luego ya ahora sí... Torcidos. Serían cuatro y unos cinco si lo quisiera poner. Si quisiéramos ponerle... Y ahora sí... El de aquí adentro es eso, sencillo, así nomás. Es para el centro, más macicés. Más macicés, ¿verdad? Como el corazón, como usted dice, la fuerza. Y ahora sí ya todos juntos formarían la soga. Ya por eso están estos cuatro. Sí, en esos cuatro. Tres, cuatro. Ándale. Bueno, qué bien. Ahorita seguimos con el procedimiento. Bien, amigos. Ya estamos empezando a hacer las sogas. Ya las van tejiendo. ¿Cuántos hilos llevamos aquí? Dos, ¿verdad? Ahí se van a hacer ya dos hogas. ¿Aquí ya son dos? Para dos. Ándale. Mire. Para dos hoguitas, ¿verdad? ¿Ya cuántos años tienen haciendo esto de las soguitas? No, muchos años ya. ¿Una tradición? ¿Una tradición de abuelos o...? ¿Una tradición de familia? De familia, simple. Desde mi abuelo, mi papá y ya nosotros aquí. Mire, vamos a ver cómo aquí, pues, iniciamos a enredar el hilo y se va a ir tejiendo hasta allá. Hasta la otra orilla, ¿verdad? Vénganse aquí para ver este procedimiento. Mire, nada más. Aquí se enredó y ya lleva a la orilla. Y va a regresar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces regresa para acá? Bueno, esto nomás va a ir y venir. Bueno, nomás van a hacer dos. Para pintar las zonas que queden de color. Ah, sí. De colorcito, ¿verdad? Entre blanco y negra y verde, ¿verdad? Va a quedar. No. Una va a quedar blanca y verde y la otra blanca y negra. Blanca y negra. Sí. Ah, ok. Es que ese es un encargo que le hicieron y no la quieren muy pintada, la quieren casi blanca. Casi blanca. Ok. Bueno, vamos siguiendo el procedimiento. ¿La vas a subir, genio? Ese otro le doy. Ahí te dije, poquita. Sí, la vas a subir. ¿Cómo dice que se llama esta cosa? Cabrilla. La cabrilla. La cabrilla. ¿Cómo dijimos? La treta. Aquí es la treta. Aquí estamos con el señor Abundio Torres, miren. Este bonito día lluvioso, ¿verdad? Ahora llovió en toda la noche. Igual. Miren, nada más. Eso es lo bonito de estar tejiendo las fogas. Y aquí de la cabrilla. Lo vamos a cambiar a la treta. ¿A la treta? Esa es la treta, dice mi. O sea, yo no sabía. Torita. Ahí va quedando, ahí va quedando. Miren. Ahí va quedando, miren. Entre negro y blanco, ¿verdad? Ahí sí que hay mero, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ya la cambiamos? Este tiene una medida allá. Este lo vamos a cambiar. Ah, sí, tiene una medida. A la treta. A la medida. Y como ya llegó a la medida. Ajá. Ajá, ándele. Parar ahí. Una medida de vueltas. Detente para que no lo muevas. Ahí miren. Y aquí, aquí. ¿En cuánto tiempo queda una soga hecha? ¿En cuánto? Un ratito ya. Unos 15 minutos. 10 minutos. Ah, ok. Rápido, ¿verdad? Ustedes dicen que son profesionales, pues, en sogas. ¿Verdad? Ahí la gente que mira el video, pues, aquí se hacen sogas. ¿Verdad? Aquí en la comunidad de la presa. Ahorita, si nos quiere pasar el número. ¿Verdad? También. Sogas, cabrestos, todo, todo. Cabrestos. Todo lo relacionado, ¿verdad? Riendas. Riendas. Amarras. Anda, subimos. Si quiere que le ayude, también le ayudo, güey. Es el mismo procedimiento. Yo también participo, ¿verdad? Sí, güey. Ah, el yugo. Bien, vamos a ver ahorita cómo se usa y cómo va a quedar. Miren. Nosotros también nos gusta ayudar, ¿eh? Para aprender, ¿verdad? Sí. Para ir aprendiendo. A veces que vienen niños y les digo, el que se enseña aquí le vamos a dejar la fábrica, ¿no? O sea, andan todos encargaron los fondos. Oh, sí. Ahora no vinieron niños. No, es que estaban en la escuela. Había estado muy bien, ¿verdad? Sí. Yo tengo un niño de 13 años y una niña de 10 son los que me ayudan a veces a hacer las abiertas. Mmm, ándele. Ahí ya le se va, güey. Ahí va quedando, ahí va quedando. Entonces ahí tiene la medida, dice? En medio, al de abajo. Ya cuando están, van o menos torcidos. Durita. Ándele. Los menos enredados se pasan ya ahí. Ah, ok. Ahí le matió. Sí. ¿Se la llevo o qué? Se la lleva. Sí, yo me la llevo para ayudarle. Así nomás, ¿verdad? Sí, ándele. ¿No quiere atender usted a los otros hijos? Ah, si quiere. Ahí le damos un poco. Ya le damos la piña. ¿A dónde va este hilo, aquí? Ese, ese va por arriba. Por arriba, en el último. Ah, en el último. Ok, déjeselos acá, vamos a ver. Nomás de esto sale, si quiere poquito para que... Así, ¿verdad? Sí. Ok. Si quiere de esto sale otro poquito. ¿Otro? Sí. Ahí está. ¿Se lo metemos así? Sí. Ok. Ahí está. Ahí está. Parecer, sí, se de poquito. Parecer, sí, se de poquito. Ok. ¿Se la llevo a él o ya no le ocupa? No, ya no. No, ahorita no es bien. ¿Ya no? Bueno, pero va a atender más hijos. No, va a subir. Bueno, no sé que se la ponga acá. Este lado. Vamos con este procedimiento. Ahí la voy a aventar, ¿eh? ¿Aquí, dónde la avento? Ah, la varilla. Ah, sí, ahí está. ¿Tienes una vuelta? No. No, ahí está. Entonces aquí ya está lista, ¿verdad? Para la soga casi. Sí. Venga, por la piña. ¿La piña se ocupa? Sí. A ver, écheme la piña. Ah, muy bien. Aquí está la piña. Esa es la que va a torcer la soga. ¿Verdad, Irene? No tiene nada. No tiene sabor. Pero sí va a ser una muy buena soga. ¿Esta dónde va? Ahorita la van a meter aquí. ¿Cómo dice que se llama esta, amigo? Este es el yugo. ¿El yugo? El yugo y la treta y la... ¿Cómo se llama aquella? La treta. Ahí está, la cabrilla. La cabrilla, muy bien, la cabrilla. Tenemos otra piña que no tiene. Esa está más... Ah, no tiene... Ah, ok. Son dos, miren. Son dos. Tipos de piñas. No, este. Miren, esta, por ejemplo, tiene para un segundo, un quinto hilo. Pero como nada más son cuatro, por eso utilizaron esta. ¿Verdad? Sí. Y esta no se utilizó. Miren. Así es como se hace una soga, 100%. Hagan sus pedidos también, ¿verdad? Pueden hacer. Sí, también. Sí. Cabrilla, estos todos relacionados, ¿verdad? Ahorita les vamos a mostrar unos que ya están terminados. Muy bien. Para que vean cómo queda. Cómo van quedando todos los charros de fresnillo, sus alrededores, ¿verdad? Lajos. Piales. Lazos, ¿verdad? Lazos. Lazos para pialar la vaca, también. Maneas. También se hacen maneas. También maneas, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Ahí nos da el número ahorita para publicarlo. Sí, está bien. Si llega una persona interesada, pues ya le damos su número. Sí. Toma esa noma de la tierra. Riendas para los filetes. También, de todo tipo, ¿verdad? ¿Cuántos has dado? ¿Cuántos pasos has dado? Ahorita, dos. Dos chirruonazos, le vamos a dar cuando ya... ¿Sí se cansa, amigo? ¿Sí se cansa? ¿Sí escalala? A ver, déjenme la calo un poquito. A ver. Déjenla, calamos. Pues, ¿qué tiene, verdad? Sí, no, no, no. No, aquí va a estar el pedazón. Ahí está la piña, ¿eh? ¿Dónde le doy? Para la derecha. Ah, ¿para la derecha? Sí. Ah, ok. Todas juntas. Ah, mire, sirve de ejercicio. No, pues, para descansar de la leña. Eh, se desestresa uno, eh, aquí también. Mire, sirve de desestres. ¿Voy bien o más recién? No, 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 haz lo que pueda usted. Ajá, ok. Depende de lo rápido que sea. Es la práctica, ¿verdad? Es lo rápido que sea. ¿Sí? Si puede, dale, más recién. No más agua es que no salga para allá. No más que no salga ni un fierrillo de esos. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ah, ya le entendí. Ajá. Tratar de presionarla para acá. Para allá, ¿verdad? Ajá, ándeme. Eh. Ahí va, ahí va quedando. Es que ya cuando están muy macizos los hilos, tiende a regresar para atrás. Ajá, ándele, ándele. Se va haciendo más dura, ¿verdad? Nomás se arrima la piña para acá. Eh. Se hace más. Más dura. ¿Qué usted dice cuando ya se cuesta? Ahorita yo le digo, eh. Nos vamos tourneando, eh. Ah, sí, mire, ahí viene la piña. Tiene una hermana que es la sola, trabaja ahí. No, es que se casó y ya no ayuda. Ajá, ándele. No, pero cuando viene, espéale. Es que es la práctica, ¿verdad? A ver, ayúdeme. Usted se cansa uno de repente. Es la práctica, ¿verdad? Sí. Yo ya tengo como 10 años, pero no les ayude. ¿Sí? Ajá, ándele. Entre más pesado usted, el que está allá, está peor. Cuando las piden, así, los clientes que las piden, hagan una soga durita. Durita. Al que está ahí en la tabla aquella, se le estira otro de la cintura para atrás y quedan bien duros. Ah, ándele, ándele. Aquí se cien, en la tabla. Entonces, ahorita lo que está haciendo es tejiendo para la otra, ¿verdad? Esto se llama hilando. Hilando. Estamos hilando. Está hilando. Y hay otra fórmula. Ajá. Esto se hace de costal de esos de, aquí le decimos que de cuero vivo. Ajá. Se rompen los costales y se escarmena. Ah, sí, cierto. Y luego se va hilando, 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 y saca uno los hilos estos. O sea, el pillero. También, ¿verdad? Ajá. ¿Va la otra? Sí, se va. Nos aventamos uno de esos, ¿verdad? No, ahí tengo. ¿Sí? ¿Ahorita la vamos a hacer? No, pues lo hacemos. Él es el que sabe hilar, nomás, mi hermano. Él les va hilando, hilando, hilando así. ¿Cuándo? Ya viene, mire, ahí viene la soga ya. Viene nada más. Pues aquí primero, amigos, pues aquí fueron los hilos, ¿verdad? Sí. De la soga, haciendo los hilos y acá pues ya se va formando la soga, miren. Oh, mire, qué bonita va quedando la soga. Y maciza. Y maciza, ¿eh? Hasta para estirar sirve, ¿verdad? Recién hecha, recién hechecita. La piña casi llega hasta el lugar. Su destino. Su destino, mire. La piña, nomás que no tiene sabor, ¿verdad? No, tiene sabor. Falta limón y chino. Sí. Ahí está. ¿Y ahí qué se le hace al final? Ahí hay que... Un botón. ¿Un botón? Sí. Ah, ok. Pues ahorita se amarra aquí para que no se destrue. Para que no se destrue. Pero ya al final se hace un botón. ¿Un botón? O la que viene siendo la hondilla también. Dale para atrás un poquito. Ok, muy bien. Un botón o la hondilla. Dale para atrás. Para atrás. Ahí así. Aflójale un poquito. Aquí ya se le quita la pilla. Se zafa de aquí. ¿Se zafa? Ya se le quita. Los ganchos que le pusimos. Ajá. Ahí está la soga. Ahí está la soga, ¿verdad? Don Gustavo. ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos tardes. Buenos tardes. Ya no son días. Entonces ahí ya prácticamente ya está lista la soga. Ya ando más. Ah, sí. Esa es donde se le hace la hondilla. Ajá, la hondilla. Vamos a ver dónde le hace la hondilla. No, pues ahorita todavía vamos a hacer las otras. Ah, ok. Andele. Mire. La soga. Calidad de soga. Calidad de soga, sí, amigos. Como ven. Muy resistentes. Andamos. Ahora andamos haciendo... Y hasta está suave. Está bonito el color. Ahí está. Ahorita nada más falta hacer la hondilla. Que es aquí para que quede la soga, amigos. Vamos a seguir aquí tejiendo los hilos. ¿Cómo le van? Por ahí está un...